En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. ¿Dónde andan los rumberos que no lo siento chistar? ¡Ah, mentías! ¿Dónde andan los rumberos que no lo siento chistar? ¡Y el guate que se ha formado y no lo veo bailar! Oye, ven el tumbador, que se la viene el bomba, que se la viene el bomba, que se la viene el bomba. Pues que vengan los rumberos si este tiene en Guarachar, pues que vengan los rumberos si este tiene en Guarachar. ¡La Sonora Matancera! ¡Ah, mentías! ¿Por dónde andan los rumberos que no lo siento chistar? ¡Ah, mentías! ¡Ah, mentías! ¿Por dónde andan los rumberos que no lo siento chistar? ¡Ever, mentías! ¡Y el guate que se ha formado y no lo veo bailar! ¡La Sonora Matancera! Oye, ven el tumbador, que suena bien el bombón, que quiere echar como es. Y donde están los rumberos, y donde están los rumberos malos Y donde están los rumberos buenos Y donde están los rumberos, y donde están los rumberos pulas Y donde están los rumberos, y donde están los rumberos Que yo no los veo Y donde están los rumberos, y donde están En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera La Sonora Matancera Reos de San Miguel, Chapultepec Abel Díaz Y Maramá, Maramá, Estorcio Abel Díaz La Sonora Matancera Abel Díaz Abel Díaz Y donde están los rumberos, y donde están que ya no bailan Y donde están los rumberos, y donde están los rumberos buenos Y donde están los rumberos, y donde están Abel Díaz Abel Díaz Abel Díaz Abel Díaz Abel Díaz